Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Jojo Fernández, un vídeo de enseñando algunas cositas que me he comprado, no sé cómo llamar estos vídeos, como lo llaman los grandes youtubers, los famosos, enseñando compritas, no sé. Bueno, es un vídeo un tanto rústico, estilo rural, ya me conocéis, no tengo ni los medios ni los conocimientos sobre todo para hacer un vídeo en condiciones de este estilo, de unboxing y todo esto. Así que simplemente coloco la webcam en un trípode que engancho al monitor mirando hacia abajo hacia la mesa, un poquito de luz arriba y ya está. Ya os digo, disculpas nuevamente, soy muy rústico en este sentido, soy muy básico y bueno, pero quiero enseñar esas cositas que me he comprado, que me han llegado hoy, cositas relacionadas con el audio, con el mundo del audio, del vídeo, del podcasting, que es a lo que yo me dedico. Y bueno, nuevamente disculpad la calidad de este vídeo, borreado, grabado con agua scan, sujetada con un trípode encima del monitor mirando para abajo. Bueno, la primera cosita, la primera cosita, me he comprado unas almohadillas en Amazon para mis auriculares audio técnica M, M, ¿cómo es? ATH M50X. Os lo voy a enseñar primero por aquí, luego enseñaré más detenidamente los audio técnica porque también quiero enseñar otra cosita. Vamos a ver si lo tengo por aquí, madre mía, aquí están, que tengo varios. Bueno, estos son los audio técnica ATH, los audio técnica M50X, unos auriculares muy populares en el mundo de YouTube, de la producción, auriculares cerrados, que te aíslan, pues muy propios sindicatos para el monitoreo, para monitorizar si eres DJ, si haces podcast para escucharte de una manera limpia. Son auriculares planos que no engañan con el sonido, no te disfrazan ni los graves, ni los aumentan, ni los agudos los muestran tal cual. Por eso, por eso tienen esa fama, ¿no? Auriculares audio técnica M50X. Como veis, estos ya tienen tres años, o no sé, un poco más, y miras cómo están las almohadillas. Sirven todavía, pero están un poco guarreas, ¿no? Así que bueno, audio técnica no he visto yo que venda repuestos de este tipo, originales. Así que, que bueno, que hay que comprarlas fuera. Yo me he tirado una tarde entera viendo almohadillas en Amazon, y bueno, he encontrado a final unas. Esto se quita simplemente aquí tirando. Como tienen tantos años, seguramente estará aquí pegado, con pegamento, seguramente quedarán restos, pero bueno, poco a poco tirando se va tirando, y se saca de aquí, y se cambia. Otra ventaja de estos audio técnica M50X es que esto se puede quitar. El cable se quita, trae tres. Ok, vamos a ver. Si yo sé quitarlo, ok. Esto se quita, y trae tres, ¿no? Es que me está tapando la pata del trípode, me estaba tapando el tema. Bueno, vamos a agregar el cable por aquí. Audio técnica M50X, almohadilla degastada de tres años ya, por lo mínimo. Y bueno, entonces lo que he hecho es buscar en Amazon, buscar unas almohadillas baratas, no sé lo que vale estas, 10, 14, 15 euros o menos. Dejaré los enlaces de todos los productos, lo dejaré en la caja de descripción del vídeo a Amazon. No tengo afiliado en Amazon, es decir, que son enlaces normales y corrientes, lo compráis si queréis, yo no me voy a llevar nada. Todavía no me he apuntado al programa de afiliados de Amazon. Tarjetita por aquí, como diría Mayra Gómez Ken, y bueno, almohadillas. Yo estuve, yo os cuento que estuve una tarde completa buscando almohadillas. Hay miles de marcas de almohadillas para muchos tipos de esto, de auriculares. Algunas más malas, otras más buenas, pero dentro de las búsquedas hay que fijarse en los comentarios de los usuarios de Amazon, si tienen buenos o malos comentarios, etc. Y sobre todo si las almohadillas tienen página web. Estas, estas, estas son de, estas mireis si tenían página web. Se llaman, a ver si veo, que veo menos con un gato cayola, misodico, con K, misodico.com. Ahí puedes encontrar que es una marca que hace almohadillas para todo tipo de marcas de auriculares, también para cosas, repuestos para Apple, repuestos de su marca, evidentemente. Y estas tienen un, estas tienen un tacto bueno, parece que son de, de calidad para el precio que tienen, un precio bastante barato. Y bueno, simplemente pues se instalarían, bueno, se colocarían así. Vamos a compararlas un poquito con las originales de, de audio técnica, las misodico estas, ¿no? Aquí vemos las auriculares de, las originales de audio técnica. Comparamos. Parecen un poquito más grandes. Yo diría que el grosor es prácticamente el mismo, porque estas audio técnicas, como tiene tantos años y están tan desgastadas, perdón, pues por eso están un poco ya aplastadas. Pero, estas parecen prácticamente idénticas, ¿no? Yo diría que, 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 que van a venir bastante bien, ¿no? Ya os digo, a la hora de comprar esto, estos productos baratos en Amazon, hay que fijarse mucho y, bueno, y, y, y ver mucho comentarios, ver la, 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 es decir, todo el feedback, ¿no? Que le da los propios comentarios de, de, de Amazon. Y buscar también por el exterior. Yo tengo la costumbre de cuando busco en Amazon, un producto también lo busco fuera. Lo pongo en Google, por eso hay otras páginas que hablen de él. Y, bueno, yo creo que, que, bueno, que estas van a servir perfectamente. Las me sodico. Y, bueno, por el precio que tienen, el tacto parece prácticamente idéntico. El tacto parece, bueno, prácticamente idéntico. Y, 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 bueno, sería cosa de, de, de ponerlas. Ahora no las voy a poner porque se me iría un rato. Pero, bueno, que yo creo que van a servir perfectamente. ¿La recomiendo? Pues, yo por ahora sí, pero, claro, las tendría que poner. Las tendría que, que poner, pero eso. A la hora de, de comprar producto barato en Amazon, siempre fijarse, eh, en el feedback de la gente, los comentarios, etc. Almohadillas para los audio técnicas. Siguiente cosa. Esto, yo hace tiempo que tengo esto, esta pata de micro. Esta era más larga. Era así larga, por lo menos. Aún escondida. Estas patas son telescópicas. Aún escondida al máximo. Era muy larga y cuando la ponía en la mesa, tenía que levantar la cabeza o poner un cojín en la silla. Y le corté un trozo. Le corté un trozo yo mismo con una sierra y sigue siendo muy larga. Esta la compré en, en una tienda local, aquí de mi pueblo. Una tienda de electrónica, de electrodomésticos. Que también compra a través de una, de una página web. Y, bueno, en la página web que había. Esta tiene la base metálica. Pesa algo. Es, eh, para micrófonos normales, dinámicos, es estable. Pero si le pones un micro un poquito más gordo, un micro de condensador de esos gordos, ya se tambalea un poquito, ¿no? Y ya pierde estabilidad. Porque la base, aunque pesa un poquito, pero no pesa mucho, ¿no? Pero al menos sí es metálica, ¿no? Esta también se sube y se baja, y etc. Viene con una pinza estándar. Y, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dejarla ya por aquí. ¿Qué pasa? Que estando otro día navegando en Amazon, encontré esta. Encontré esta. Se la he visto ya a varios podcasters. Tiene muy buena. De la marca Neewar, que es una marca blanca que hace micrófonos, cables, yo qué sé. De todo para el tema audio. Y entonces, pues, tiene buenas críticas. Tiene un precio muy barato. 17, perdón, 16,99 euros. 17. ¿Y qué pasa? Que yo entré a Amazon, la vi, 16,99, pero debajo del producto había otro, que te ponía, aquí tengo otra, la misma, a ver, aquí, aquí. Había otra, otra caja, la misma. Vamos a poner aquí que se vea ahí. Ok. Había otra, dos por 16,99. Digo, bueno, si arriba vale una 16,99 y abajo hay dos, mismo modelo por 16,99, pues me llevo las dos, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Y bueno, yo ya la he abierto. Como veis, por aquí es un pie, un soporte de micro, un soporte de mesa. Baratito, Neewar, 16,99 en Amazon. Se lo he visto a varios podcasters, como digo, y hablan bien. Ya lo he sacado de las bolsitas que traen dentro. Son tres piezas. Vamos a ver, un momentito. Son tres piezas que vienen aquí, Leñe, que me cargo. Son tres piezas que vienen en sus bolsitas. Yo ya la he abierto de bolsita porque este es el segundo vídeo que grabo, porque el primero me ha salido malamente. Así que, bueno. Dentro de una bolsita viene la base. Si la comparamos con la base del que yo me compré en mi pueblo, la base de este Neewar parece un poquito más gruesa. Como veis aquí, la circunferencia es prácticamente igual. Quizás el Neewar tenga unos milímetros menos de circunferencia, pero el grosor sí se ve más el de Neewar. Y pesa un poquito más. Pesa un poquito más. Esta base lo que pasa, que no la puedo quitar. Lleva aquí tanto tiempo. Ahora. Antes no pude, ¿eh? Lo juro. Llega tanto tiempo aquí. Bueno, vamos a quitarlo. Arroja que te rosca. Ok. La base del que yo tenía de mi pueblo y la base del Neewar que he comprado en Amazon. Como veis, es más gruesa la de Amazon. Y el peso, esta. Esta es de Amazon, Leñe, que le doy. Y esta es esta. Pesa más. Pesa más el que he comprado en Neewar, ¿no? Pesa un poquito más. Dejamos este por aquí. Leñe, que le doy. Y bueno. Dentro de la bolsita viene esto. Viene el tubito. Y viene la pinza. Que se nos va la pinza. Se nos va la pinza. Que tengo la huesca en el revés. Entonces cuando giro para la izquierda es para la derecha. Cuando giro para la derecha es para la izquierda. Porque está la huesca en volteada. Efecto espejo, ¿no? Bueno. Entonces esto simplemente se pondría así. Vamos a ver por aquí. Arroscamos. Y ahora pues la pinza se arroscaría también así. A la pinza le podéis adaptar varios tornillos de estos, ¿no? Varios adaptadores. Entonces la de este, ¿cómo se llame? La pinza se arroscaría así. Yo sé ahora. Aquí. Así. Es una pinza anywhere. Patita anywhere. Y bueno, aquí la tenéis. Esto es telescópica también con este tornillito. Se afloja. Taca, taca. Se pone más larga por si a alguien que vaya a hablar a un invitado que tenga un cuello largo, ¿no? Pues se lo puede ajustar, ¿no? Fijaros qué distancia. Qué distancia abre. Pero lo bueno es que cierra más que el otro. Que el otro, ya digo, que el otro, aún habiéndole cortado yo con una cierra un trozo. Le corté un trozo más o menos así. Más o menos así. Pues sigue estando, sigue estando largo. Aquí le tenéis. Soporte de mesa para micro anywhere. 17 euros. Falta un céntimo. Y dos por uno. Te dan dos por uno. Entonces, pues ya está. Dejamos por aquí. Siguiente cosa que me he comprado. Esas dos cosas me han llegado hoy. Y lo siguiente os quería comentar. Bueno, pues os quería comentar los tres cascos que yo uso. O tres auriculares que yo uso. Pues para a la hora de escuchar música. Y a la hora, sobre todo, de hacer podcast, de grabar. Y de monitorizarme, ¿no? Los Audio Technica M50X. Tiene bastante fama para producción en estudios. Ronda los 140, 150 euros. Ya hace años que los tengo, como me estáis viendo gastados. Unos auriculares con un sonido muy fiel. Unos graves tremendos. Y bueno. Son unos auriculares que no alteran. Y unos auriculares muy cotizados. Muy usados en gente en YouTube. Gente de estudio también. En DJ también. Y digamos que es una gama media que se vende, que se vende bastante, ¿no? Esto ya tienen sus años. Como veis aquí está un poquito por aquí. Tiene ya sus años, ¿no? Pues bueno. Audio Technica. ATH M50X. Mucha fama. Si te compras estos nunca, no vas a equivocarte. Hay gente que dice que los AM40 les gusta más, que si los AM no sé qué. Yo estos llevo bastantes años con ellos. Y bueno. Bastante, bastante fieles. El cable se quita y se pone. Trae tres cables. Uno cortito, uno largo y otro súper largo. Y bueno. Hoy me he comprado a otros. Voy a dejarlo por aquí. Ojo, cuidado. Hoy me han llegado a otros. Lo he comprado por el... La review que ha hecho el compañero este, Juan Carlos Vélez, que es periodista de Antena 3 y de Onda 0. Son los que usa él actualmente. Estos son unos Sony. Unos Sony. A ver si veo en la caja que la tengo por aquí. Le he dado a caja hoy. Uy, se ve con la luz. Unos Sony MDR-75. MDR-7506. Bueno. Estos son más pequeñitos que estos. El tema de las RR. Hay quien dice que son un clon prácticamente. Los Sony MDR-7506 son un clon de estos. Yo los he probado hoy con Deep House. Con música de pum, pum, pum. Tremendo. Diría que tienen más graves que estos. Un poquito. Un poquito más graves que los Audio-Técnica. Y también son auriculares profesionales de monitoreo para estudio. Más baratitos que estos. Eso sí es cierto. Cuesta menos que los Audio-Técnica. La desventaja respecto a los Audio-Técnica es que no se quita el cable. Está fijo. Pero estos Sony, si buscáis review en Internet, en YouTube, tienen muy buenas opiniones. Muy buena fama. Sony MDR-7506 en Amazon. 99 euros en Amazon España. Más barato es que los Audio-Técnica. Y ya os digo. Se abren muchísimo más que los Audio-Técnica. Se abren súper, súper para la gente que tenga la cabeza gorda. Aprietan un poquito pero sin llegar a molestar. Estos, cuando llevas un rato con ellos, los Audio-Técnica molestan. Molestan un rato. Llevas una hora, dos horas. Una sesión de DJ, por ejemplo. Muy larga. Sí llegan a molestar. Estos no he tenido tiempo de probarlo porque me ha llegado hace un par de horas o tres. Pero los he tenido como 15 minutos y sí se notan que aprietan un poquito. Pero no llegan a molestar en ese tiempo. Tendría que probarlo más tiempo, más tiempo, más tiempo para probar. También tienen fama de que te dan un sonido plano. De que no engañan con los graves ni con los agudos. Es decir, que no los alteran de manera artificial. Y bueno. Y hay gente que a esto los compara a los M50X de Audio-Técnica. Incluso a los M40 de Audio-Técnica. Los que hay por debajo de los M50. Que dicen que quizás también algunos... En esto hay muchas opiniones. Hay muchas oídas distintas. Unos los perciben de una manera y otros los perciben de otra manera. No obstante, son una apuesta segura. M50X de Audio-Técnica y Sony MDR-7506 son una apuesta segura. Estos se ven muy cucos para transportarlos más pequeñitos, pesos menos. La única pega es que no puede quitar el cable. Pero trae un cable larguísimo. Trae un cable... Yo qué sé. Un cable aquí de... Un cable largo, cable espiral. Como los Audio-Técnica trae tres y uno de ellos es en espiral. Y los siguientes. Porque tengo tres. Y diréis, ¿por qué tienes tantos auriculares? Pues no lo sé. Me lo he ido comprando con paso de tiempo. Los siguientes son... A ver qué veo la caja. Si no, no me acuerdo el modelo. Si no veo la caja, la caja. No me acuerdo el modelo. Un momentito, perdóname. AKG-K702. Aquí vengo la caja. Fijaros qué bicharracos. Ahí está. Ese es el número. Para acá, para acá. AKG. AKG-K702. Los tengo puestos. Los tengo que quitar. Los tengo puestos. Me estoy manitirrayando. Bueno, aquí les voy a enseñar. AKG-K702. Ahora mismo estoy hablando sin auriculares. No me estoy escuchando. A ver si sale bien. Estos son... Respecto a los Sony. Tienen... Y a los... Y a los Audio-Técnica. Tienen... Bueno, vamos a poner los Sony que se vean por aquí, por arriba. A ver. Aquí. Eso es los Sony, ¿no? Esto es los Sony y estos son los Audio-Técnica. Los AKG, fijaros. Las orajeras, las circunferencias son muchísimo más grandes. Estos valen. Valen más que los Sony. Y creo que están al mismo precio, un poquito superior que los Audio-Técnica. Estos, leñequita la mano. Y estos traen... Trae esto más grande. Esto es de cierto pelo, parece. De terciopelo. No es como esto que se desgasta. Este semi-piel artificial o como se llame. Esto es que se desgasta. Y estos son unos bisarracos. Estos, ya sabéis que AKG tiene bastante fama. Para estudio, para profesionales y bastante calidad. Estos, inclusive, he visto yo por ahí por YouTube que los que los le hacen un truco. Lo abren por aquí y le sueldan no sé qué, no sé cuánto, para reforzarle los graves. Que sí, que dicen que petan más en el tema graves. Pero que a la larga te los puedes descargar. Yo no los voy a tocar. Estos auriculares son de... Que trae la cintita de cuero aquí. Aquí. Y luego trae este arco de alambre. Supongo que es donde van los cables que comunican un auricular con otro. Me estoy acostumbrando a ello porque estoy acostumbrado a esto. La gente que no tenemos pelo arriba, esta celpa nos... Se deja caer en la pelona y es más cómoda. Pero esto, en mi caso, cuando llevo un rato, esta de cuero aquí arriba, pues como que lo siento. Un poquito, me molesta un poquito la gente que tiene pelo, ¿no? Pero sí abren también. Abren. Y decir que para escuchar música electrónica, son una pasada. Son una auténtica pasada. Estos son cerrados. Para monitoreo son excelentes. Estos son cerrados. Para monitoreo son excelentes. Pero estos no. Estos son abiertos o semiabiertos. Perdón. Entonces, a esto, si le das mucho volumen, está grabando un podcast y le das mucho volumen a lo que está escuchando, se te puede escapar entre la piel y... Ay, perdón. Se te puede escapar el sonido y como está muy cerca del micrófono... Ay, que me quedo sin voz. Como está muy cerca del micrófono, puede entrar dentro del micrófono. Y tienes que tener cuidado... Ay, madre mía, que me muero. Y tienes que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Así que... Sí te dan un sonido bastante limpio, plano... Igual que a estos, no te engañan de manera artificial con los graves o con los agudos o con otro tipo de música. Puedes notar en los tres... Son gama media tirando un poquito para arriba. En los tres modelos puedes notar todos los matices de la música. Es decir, el bajo, la guitarra, el bombo, el no sé qué, el no sé cuánto... Y se notan con bastante fidelidad. Se notan separados. Esos auriculares baratos que a base de meter cositas artificiales, pues te engañan para que parezca que son de calidad. Cuando en verdad, pues lo que están haciendo es que mediante esas cositas, pues te están engañando. Tres auriculares, buenísimos. Dos valen más de 100 euros. Los ATH de audio técnica, los ATH M50X, los AKG K702. Estos ahora mismo Sony están en 99 en Amazon. Y bueno, ahora he superado lo de la tos. Vamos a ponerlo nuevamente para escucharme. Y nada más. Eso quería comentaros. Tres auriculares, la pata para el micro, el soporte de mesa de pie, el soporte de mesa para micro, perdón, y las almohadillas de repuesto para el... Hasta la cámara cambia efecto espejo y me equivoco. Y la almohadilla de repuesto para las audiotécnicas. Siempre que comparamos en internet, siempre hay que fijarse, mirar opiniones, mirar el FIBA de la gente que... Aunque algunas veces supongo yo que en Amazon hay un poquito de truco también. A lo mejor de alguien que da reviews positivas a algo para que se venda. O alguien que esté cabreado con la marca y entre Amazon simplemente para dar una opinión negativa, aunque el producto no lo merezca. Así que eso simplemente, mis tres cositas, mis tres compritas tecnológicas, estilo rural. Y solamente me ha enseñado a enseñar... Solamente me ha faltado, perdón. A ver si llego. Me tengo que estirar. Solamente me ha faltado enseñar la caja, la caja de los... Como la tenía almacenada ahí con otras cajas, la caja almacenada de los audiotécnicas M50X, ¿ok? Y bueno, tres auriculares que yo recomiendo. Hay más baratos que estos y también de muy buena calidad. Bueno, pero en mi caso he ido comprando a estos poco a poco, ¿no? Nada más. Aquí lo dejo. Yo, YoFernández, YoYo308 en Twitter. Y bueno, que espero que estas tres cositas os hayan servido, si no para comprarla, si no, pues al menos como de guía. Vuelvo a repetir, sé que no es una review profesional, como hay tantos canales por ahí en internet buenísimos que te hacen pruebas, que te enseñan, todo lo otro. Yo soy más estilo de koala, un unboxing rural. Y nada más. Aquí lo dejamos. Venga, nos vemos. Hasta otro vídeo. Chao.